Gracias por ver el video. La organización Alimentando Cuerpos y Almas por medio del presidente Ángel Pérez Castañeda, que es uno de los miembros. Y también quería presentarle al señor Aníbal Anaya. ¿Ven, Aníbal? Aníbal tiene un programa. Yo quiero que él brevemente nos explique y vamos a celebrar su aniversario. Así que cualquier persona que quiera, solamente nos dejan los datos. No quiero que nadie se vaya sin escribir su dato para poderlos invitar a todos nuestros programas y eventos. Y a nuestra próxima conferencia, que va a ser ¿Por qué se suicidan los humanos? Y ¿Por qué los humanos, los datos humanos? Yo creo que es una pregunta que todos nos las hacemos y nos nos quita ese corazón. Bueno, aquí ya están invitados de ahora, se les va a impartir la invitación dentro de muy poco. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Mi nombre es Aníbal Anaya. Soy el presentador de un programa radial que se llama Socializando con Aníbal. En una radio digital que se llama currambaestereo.com La radio se puede escuchar o puede ser escuchada a través de tres maneras. Una es bajando la aplicación, nuestra aplicación gratuita, para los teléfonos inteligentes. Se llama currambaestereo, la estereo es con E. Currambaestereo.com La otra dirigida es directamente a la página web que es www.currambaestereo.com O por TUNY, Currambaestereo, donde tenemos más de 17.000 oyentes registrados. Tenemos más de ocho años de estar al aire como emisora, pero mi programa, que es un programa cultural, que es uno de los pocos que hay en el sur de la Florida donde apoyamos a los escritores, poetas, músicos, todas aquellas personas que están comenzando apenas en el ámbito y que no podemos tener la oportunidad de ser presentados con otros medios porque no tenemos de pronto la trayectoria de los famosos, pues aquí se le está abriendo la puerta a la cultura y estamos creando ese lío entre la comunidad y los artistas. Estamos dándole un espacio al artista de a pie, como lo llamo yo, como lo soy yo, y muchos compañeros, para exponer las obras y darle esa ventanita, esa entrada al mundo. Como somos una radio digital, no tenemos fronteras, somos escuchados en muchas ciudades del país, somos escuchados en otros países también, pues gracias a Dios el programa ha tenido bastante acogida y pues todos cordialmente invitados a que nos escuchen los viernes a las 7 de la noche, hora Miami, pues como tenemos otro horario con diferentes países, por eso recalco, hora Miami. Y todos bienvenidos, cuando deseen una entrevista, si tienen algún producto, tienen alguna obra para mencionar, pueden escuchar el programa, se acercan a mí, dan los datos, como dice Sayonara, y más que bienvenidos, entonces a su servicio estoy. Gracias. ¿Pueden? Gracias. 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 Gracias.